de los tragos al machete, la atención escaló rápidamente en un altercado entre varias personas esta madrugada en el noroeste de Miami. Déjeme mostrarles, todo terminó con cuatro sujetos arrestados a las tres y media de la mañana frente al edificio 775 de la calle 31. ¿Qué pasó? La policía dice que un residente llegaba con tres amigos y encontró a varios sujetos bebiendo frente a su apartamento. Hubo confrontación y golpes hasta que alguien sacó un machete, aunque nadie resultó herido con él. Los cuatro arrestados enfrentan cargos de agresión.